hola que tal gente espero que se encuentren bien el día de hoy vamos con este vídeo que bueno se podría decir que es una continuación al vídeo que anteriormente grabé de estereotipico uvi o es un estereotipico uvi que en este caso vamos a conseguir lo que es el 100% del juego completarlo ya en su totalidad o prácticamente pues conseguir las estrías ya de color dorado e igual ya en esta parte no es nada complejo también trataré de irme lo más rápido posible o sea que me refiero a que por ejemplo para conseguir las tres en sí hay que por decirlo así nada más ser los minijuegos ya no que volver a pasar todo el ovi así que de igual forma si pues quieren ver más o menos que como están los minijuegos todo este en el otro vídeo lo pueden ver mejor porque aquí si prácticamente voy a cortar nada más hasta donde se consiguen como las partes ya donde donde empezamos a conseguir este 100% así que bien pues bueno vamos directamente vamos primero con este con los minijuegos pueden empezar en el orden ni que ustedes quieran pero pues yo lo voy a hacer desde digamos el más tedioso hasta pues los más fáciles de hacer por así decirlo así que bueno voy directamente con este minijuego que es el de ya saben el de un magnate estereotípico el de hacer la empresa voy a construir la empresa todo pasa de forma normal pero ya el cambio lo vamos a hacer ya cuando se empieza a incendiar toda toda esta empresa así que bueno igual para que no van todo esto voy a cortar esta parte y ya cuando sea el cambio se les va a mostrar así que bueno nos vemos el momento más que tal gente ya estamos de regreso y bueno ya saben que aquí es la parte de donde ponemos la alarma de incendios vamos a ponerlas y ya aquí ya saben cómo se desarrolla pásalo el incendio porque pues investigamos al intruso es que bueno vamos vamos aquí avanzando ya saben que pues dice que tenemos que regresar por el incendio nos va a caer encima todo esto y bien aquí es donde tienen que estar bueno aquí es donde ya va a empezar todo para completar al 100% esto y esto se consigue por estas partes de hecho si se dan cuenta aquí salen los números en estas pantallas de igual forma dice embalaje 4 o por ejemplo cada embalaje 2 y sale un número y todo a ver lo que tienen que hacer es depende del orden de más bien de los embalajes en este caso vamos por orden dice embalaje 1 tienen que poner el mismo orden de números entonces aquí tengo el 1 que porque ese embalaje 1 el embalaje 2 será este entonces tengo el 2 bien es el 4 entonces todavía no entonces tengo 1 2 0 porque es el 3 y después el 4 entonces es 1 2 0 y 9 es que bueno vamos a ponerlo en un lugar este código 1 2 0 9 bien de este lado voy a poner entonces es es en este parte hecho aquí pone el código entonces 1 2 0 y 9 no se les olvide darle aquí a entrar y va a sonar un sonido como de de tú como de todo salió bien ya con eso ya vamos a hacerlo de siempre vamos a salir del edificio y vamos a dirigirnos hacia la van ya para poder pasar este minijuego igual lo comento la combinación que me sale a mí en este momento no va a ser la misma que les va a salir ustedes y que fíjense bien nada más en el número en el orden bueno sobre todo los números que les vayan a salir porque no son los mismos eso sí el orden de embalaje 1 2 3 4 ese si va a ser el mismo orden pero este los números que se les salgan se van a ser diferentes ya después de esto se van a dar cuenta que nos va a salir como esta escena este ahí muestra que pues estos papeles fueron quemados las luces estaban parpadeando este pero se dice eso no es que salieron vivos o algo así a lo mejor pues éste está traduciendo mal ya saben no les asegura nada dice a este es el inicio del fin así que bien ya después de esto ya con eso habremos completado pues la primera parte de del minijuego o bueno más bien del primer minijuego ya hemos completado esta parte que nos va a ayudar a conseguir el 100% ahí vemos que entra una persona que al parecer somos nosotros y bueno ya completamos esta parte ahora nuevamente nos va a regresar al lobby y tenemos que conseguir bueno más bien tenemos que entrar al siguiente minijuego que bien el siguiente minijuego vamos aquí a minijuegos de hecho es este de pasillos a igual les muestro para que van pues ya se van acomodando las estrellas ya está está de color dorado entonces eso ya no están dando un inicio bueno un indicio de que estamos haciendo todo bien bien vamos a los minijuegos vamos ahora al que dice pasillos les digo realmente da igual en qué orden lo hagan pero yo lo hago en este orden también este por cualquier cosa es que bueno ya aparecemos en el mejor de pasillos pero en vez de seguir hacia la puerta enfrente vamos a girar y vamos a ver esta pared aquí lo que hay que hacer es pues no podemos atravesarla aunque pues ya pudimos normalmente a veces se va como a atorar pero ustedes insistan en en aventarse hacia la pared y si es necesario interactúen con ella y ya van a poder cruzar las que bueno ya después de cruzar la pared vemos que sale como esta puerta las que hay que ir hacia ella claramente y bien igual parece que ser como que hay agua en el piso porque se refleja la luz y la puerta es que bueno vamos a interactuar y parecer que estas puertas y la abrimos ya saben que en el minijuego normalmente no podemos abrir la puerta es que nos va a salir esta escena que pues al parecer es una grabación del año 2003 ahí dice que fue grabada el 13 de no estoy mal es este agosto julio si creo que es a la una de la mañana a una y media casi vamos manejando y pues sonó como que alguien pues disparó supongo que nos disparó no sé si a nosotros o a la llanta o al carro en general pero bueno al final y pues peor al parecer pues nos fue peor ahora ya salimos estamos aquí en esta en esta parte ustedes caminen este se va a escuchar algo realmente este sigan el pasto en sí yo sé que se ve muy poco espero que se pueda ver en el vídeo pero ustedes caminen simplemente y va a llegar un punto donde empieza a ponerse así todo verde sigan caminando no se preocupen realmente igual también no es como calla a un lugar al donde ir y ya se van a dar cuenta que pues después de todo esto de moverse un poco y todo verde va a pasar esto y al parecer hay un cuadro negro dice porque no viniste por mí o algo así decía dice no sabe cómo conseguirte algo así dice les digo también como sale muy rápido que me cuesta hacer la traducción de forma rápida pero dice éste lo hice lo haré por ti o algo así les digo este el mal no tiene límites bien igual para ser que lo de atrás es un cuerpo porque es al cuadro negro pues está para lo que pues realmente pasó y bueno ahora aquí no es necesario que ustedes completen el este el minijuego ya con que hayan hecho esta parte ya es más que suficiente pero igual este ya saben yo lo voy a completar ya para que mande directamente a al lobby y lo mismo para que no van todo eso que ya se vio en el vídeo pasado lo voy a cortar y después lo voy a retomar otra vez las que bueno nos vemos en un momento más que tal gente ya estamos de regreso y bueno igual ya aquí ya se pueden dar cuenta bueno ya regresar al lobby y ya tengo la siguiente estrella de color dorada porque ya completamos esa parte de este del minijuego de pasillos también no es necesario que completen el minijuego les digo con que hayan hecho eso que hicimos ya es más que suficiente lo que pueden hacer después simplemente salirse y volverse a meter al juego y ya tendrán esa parte de la estrella así que pues todo bien de momento ahora ya solamente nos queda un solo minijo vamos a vamos a entrar y vamos al experimento 0 ahora bien aquí similar al primer minijuego hay que ingresar un código pero en este caso el código es un poco más largo igual no se preocupen yo se los voy a decir ahorita en el vídeo pero de igual forma ya en la descripción del vídeo o en los comentarios voy a poner para que vean qué código es el que hay que meter pero bien aquí lo que hay que hacer es primero vamos a leer la hoja como como siempre y ya de aquí este en vez de seguir el objetivo de cumplir esto vamos a interactuar con este pad que está aquí al lado y vamos a ingresar el siguiente código que es 3 miren de hecho ya me deje escribir 3 9 7 3 74 bueno 7 4 6 3 6 8 y por último 0 le damos a entrar y en caso de que se lleguen a equivocar igual lo mismo en él en el minijuego donde ingresamos el otro código que pueden dar a limpiar y otras lo pueden ingresar es que bueno este caso ya lo tenemos le damos a entrar y se va a escuchar que se abra algo se abre una puerta de este lado y lo que hay que hacer es ir de este lado vamos a avanzar y vamos a interactuar con este este vídeo casi y vamos a ver el vídeo este ya dice imperial está contratando un propietario de una franquicia para ser la cara del futuro bien y si las tecnologías yuxtapuestas estudios pioneros de la mente humana producir dispositivos para potenciar el pensamiento ayudar a los humanos a alcanzar su máximo potencial cambiar el mundo voluntad de imperia proporcionar toda la afinación ofrecer servicios de protección impulsar la investigación no esperes las aplicaciones son limitadas aplica hoy no esperes ya de ahí más o menos sobre todo estas escenas que acabamos de ver nos dan mucha información acerca de la historia les digo no entiendo muy bien historia pero supongo que pues puede que lo que esté diciendo es una tontería que de adelante lo comento es mi interpretación pero igual ya vieron ahí ya nos dio el emblema de la verdad ya con eso ya habremos conseguido digamos el 100% de del juego ya nada más si quieren hacer los logros pues ya es algo por aparte pero lo que le estaba diciendo a igual voy a regresar ahorita lo vi pero este bueno va a salir ya directamente y vamos a entrar otra vez a lo que está diciendo creo entender que la historia es así como que somos unos empresarios que entramos como a un tipo de proyecto pero al meternos a intentar hacer estos proyectos con los que pues jugaban con la mente humana y todo pues hubo ciertos errores que salieron mal creo que fue fue lo que al final pasó con este que es el monstruo y bueno pues nuestra empresa que habíamos hecho pues se quemó se incendió pues supongo que mucha gente murió no me igual no sé si el monstruo haya sido uno de nuestros empleados por eso no si recuerden que había unos diálogos que decía que pues que perdóname chico no eran como que perdón por no ayudarte todo posiblemente igual sea parte de lo mismo quizás sea el monstruo o quizás sean los que murieron por el monstruo desconozco realmente pero más o menos podría decir que esa es mi interpretación a la historia de igual forma les vuelvo a comentar lo comenté en el vídeo pasado hay diferentes vídeos en youtube de personas al menos en inglés si he visto que hay de personas que te explican un poco la historia así que pues los pueden ver sin ningún problema para que pues tengan más clara que es la historia a lo que yo estoy diciendo que quizás esté completamente mal así que bien ya después de todo esto pues ya se dan cuenta ya tenemos las tres estrellas de color dorado y así ya completamos finalmente el juego al 100% les digo en sí falta el tema de los logros si quieren conseguir estos logros pues ya sería por aparte pero como tal ustedes ya habrán completado al 100% el juego por así decirlo así que bueno ya no tengo nada más comentar si tienen alguna duda sugerencia pregunta comentario o lo que ustedes quieran en la caja de comentarios lo pueden poner y lo estaré leyendo así que bueno sin más cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego